de reprimir y aún también de reprimir a diputados nacionales, de reprimir a los representantes del pueblo. Ha sido un día vergonzoso para la democracia, un día de bochorno para la democracia. Pocas veces vivido lo que se ha vivido hoy, y eso que tenemos muchos años ya, 34 años de democracia, pero con un Congreso absolutamente militarizado, un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde anoche, porque este es un plan que se pergeñó desde ayer para tener hoy un Congreso sitiado. En este marco pretendían sacar, como sea, aún con diputados truchos, una reforma previsional para bajarle los saberes a los jubilados, a la asignación universal por hijo, a las pensiones por discapacidad, en un marco de violencia institucional inusitada y pocas veces visto en los últimos años. Fíjese, hemos elegido, para comenzar este programa, que vamos a tener mucho de análisis, porque hay que analizar por qué el gobierno de Mauricio Macri ha llegado a esta instancia. Uno se pregunta, ahora lo vamos a conversar, ¿tienen tanta necesidad, tanta urgencia económica que no pueden promover un debate democrático con todas las fuerzas en el ámbito del Congreso? Tenían que llegar al punto de sitiar con fuerzas federales el Congreso de la Nación, el Congreso que es el ámbito del debate, de la representación del pueblo, el Palacio de las Leyes, sitiado como si viviéramos en un estado de sitio, inusitado, bochornoso y vergonzoso, el día que se ha vivido hoy para la democracia en la Argentina. Una crisis política que el propio gobierno de Macri se ha metido solamente porque están tan envalentonados políticamente que no pueden parar un minuto, reflexionar, decir, darse cuenta. Ellos que son los expertos de los focus group, de sentir la opinión pública, que hoy por hoy, mayoritariamente, como están indicando las últimas encuestas, más del 70% de la población está rechazando esta rebaja en los jubilados, en las asignaciones de uso universal por hijo, en las pensiones por discapacidad. Fíjese estas dos imágenes que tenemos, esta imagen de lo que fue hoy la represión. Mire, allí la gendarmería tirando a mansalva. Fíjese esta imagen. ¿A quién le disparaban? A cualquiera. Mire esto. Esta es la gendarmería nacional, utilizada por Macri para reprimir a mansalva. Y después, el gas amarillo. ¡Sí, vengan acá, chicas, que acá hay quilombo! Miren lo que eran los gendarmes, tirando ahí a mansalva, frente a una plaza del Congreso que prácticamente estaba vacía. Porque ese también fue otro de los objetivos de tremenda militarización, impedir la movilización popular que se iba a dar en el Congreso para repudiar la ley de rebaja en los haberes jubilatorios. Mientras tanto, otra imagen en el interior del Congreso de la Nación, que también marca el día de furia y la violencia institucional. Mire esta imagen, hoy, el presidente de la Cámara de Diputados a las trompadas, Emilio Monzó, un hombre que se ha caracterizado siempre por el diálogo, por la racionalidad, a las trompadas desde la presidencia del recinto de la Cámara de Diputados. Emilio Monzó, uno esperaba, por allí de cualquier otro, menos de este hombre que es un hombre de diálogo, que es un hombre racional, y sin embargo, estuvo a punto de autorizar una sesión que estaba cuestionada por los bloques de la oposición, como una sesión donde ya se había cumplido el tiempo reglamentario. 30 minutos son los que hay que esperar para iniciar cuando se pide una sesión especial. 14 y 32 todavía no se había logrado el quórum. Y después, las denuncias que se dieron por parte de la oposición, que habían tratado de sentar a los diputados Jorge Enríquez y Patricia Holzman, que todavía no juraron como diputados nacionales. Sí, vengan acá, chicas, que acá hay quilombo. Vamos con el móvil de minuto uno con Nicolás para ver cómo está en este momento la zona del Parlamento Nacional después de nueve horas de represión. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. A esta hora todavía queda un grupo de manifestantes frente al Congreso Nacional. Estamos en Callao y Rivadavia. El grupo de policía federal que queda está estacionado sobre Entre Ríos en la puerta, como ustedes pueden ver, del Congreso Nacional. La gendarmería ya se ha retirado hace aproximadamente una hora. Aquí solamente queda policía federal. recién estaban cortando aquí en la calle. Lo que han anunciado, Gustavo, hace minutos es que iban a despejar la calle. A la gente por megáfono le decían que se retiraba del lugar porque iban a abrir el tránsito. Un pequeño grupo de manifestantes todavía sigue allí en la esquina. Ahora lo vamos a ver. Este grupo todavía de gente queda en el lugar. El resto ya se ha retirado luego de la feroz represión, cacería que se vivió a lo largo de la jornada. y a esta hora entonces sobre Entre Ríos en la puerta propia del Congreso Nacional quedan todavía varios efectivos de la policía federal que ya han retirado las vallas, ya se han tirado sobre la vereda, ahora comienzan a retirarse. Habrá que ver qué pasa con este grupo de personas que están acá porque como recién te comentaba Gustavo, la policía le dijo por megáfono que iban a abrir el tránsito que por favor se retirara, algo que hasta el momento la gente no le ha hecho caso y siguen allí en la esquina veremos qué sucede entonces cuando abran el tránsito que todavía está cortado desde Yrigoyen. A esta hora la situación está más calma pero Gustavo como pasó a lo largo de la tarde cuando la situación en realidad no había momentos de calma porque eran minutos que parecía que no pasaba nada pero allí inmediatamente salían las motos de la policía que estaban sobre Yrigoyen y otra vez la cacería así fue constante parecía que todo volvía a la tranquilidad a la normalidad pero inmediatamente entonces salían los efectivos de la policía y de la gendarmería a volver a detener y a reprimir a la gente que estaba aquí en la plaza del congreso. Bueno Nico cualquier novedad nos volvemos a comunicar te quedás ahí por favor gracias muy buen laburo. Agustina Rivas está en otro punto del congreso con otro de los móviles de minuto uno que está pasando Agustina donde estás vos. Gustavo exactamente frente al congreso nosotros lo que hemos visto es lo que quedó todavía queda alguna cantidad de personas que imaginamos van a ser movidas de este lugar en cualquier momento porque hemos podido consultarle a la policía por qué estaban quitando las vallas eso interpretábamos significaba el fin de este perímetro que se montó tan temprano el día de hoy bueno lo cierto es que confirmaron que pretenden liberar los carriles para la circulación de vehículos pueden ver el cementerio literal de casquillos que ha quedado en el piso ustedes ven acá una concentración de algunos en un punto pero de esta manera así como lo están viendo están a lo largo de toda la calle Entre Ríos en frente al congreso es el resultado de lo que fue la represión del día de hoy miren vamos a mostrarlo de cerca estas son lo que se estaba arrojando el día de hoy calibre 1270 dice ahí si no me equivoco esto es lo que bueno lanzó hoy todas las fuerzas que intervinieron ¿no? gendarmería ya se ha retirado quedó la policía federal en este lugar trabajando aquí se ha replegado también se han subido a los camiones que los trasladan pero lo cierto es que estamos esperando de un momento a otro que es lo que suceda porque ya han anunciado que pretenden liberar la circulación en los carriles bueno Agustina cualquier novedad por favor nos volvemos a comunicar imágenes realmente patéticas de lo que ha sido un día de furia de violencia sin necesidad esto es lo que está llevando el gobierno de Cambiemos tal vez el gobierno lo que está queriendo demostrar este poderío militar en la ciudad de Buenos Aires innecesario un congreso nacional sitiado hoy sitiado estas imágenes recorren el mundo volvemos a decir que inversor puede venir con estas imágenes un gobierno que está envalentonado que se quiere llevar todo puesto que no para un minuto que intentó hacer una sesión hoy de urgencia para sacar y uno se pregunta están tan mal económicamente en la Argentina que tienen que sacar de urgencia este recorte brutal a los jubilados bueno tras el fracaso Mauricio Macri ya desde hace varias horas está reunido de emergencia con todos los ministros en la casa de gobierno Berco con la última información vamos si Gato buenas noches efectivamente a las 6 y media 7 de la tarde empezaron a llegar los ministros a la casa de gobierno los únicos que faltaron fueron Lino Barañao y luego Francisco Cabrera pero fueron firmando en la medida en que llegaron todos uno por uno un decreto de necesidad y urgencia para sacar la reforma previsional por decreto el único que no lo firmó fue Mauricio Macri y según las últimas informaciones que nos llegan desde casa de gobierno no lo hizo entre otros por consejo de Elisa Carrió que le advirtió que los planteos de inconstitucionalidad iban a ser severos pero en estado prácticamente de emoción violenta el presidente hay que decirlo porque las versiones que nos llegan de las cosas que dijo son irreproducibles fuera del horario de protección al menor y el enojo que ya se entreveía en la conferencia de prensa que dio Marcos Peña a las 4 y media de la tarde se volcó con furia en esa reunión de gabinete por ahora por ahora insisto está todo en definición y hay incluso diferencias internas dentro del gabinete claro bueno ahí se dio hoy quedó clarísima como enseguida lo vamos a mostrar porque hay que detenerse como Elisa Carrió hoy les manejó el gobierno a Macri desde la Cámara de Diputados esto que vos estás indicando que tenían ya el aval de los ministros y Elisa Carrió cuando empiezan a surgir las versiones por los medios rápidamente saca un tweet diciendo si Macri saca el DNU la coalición cívica nos vamos a oponer porque es un DNI de un EU inconstitucional es decir Carrió le ha estado marcando y puesto los límites al gobierno durante todo el día este mediodía Gato estuve ahí en plena city que fue el brindis de fin de año de Federico Sturzenegger con la prensa especializada Banco Central Museo del Banco Central estaban como si nada pasara se escuchaban las bombas de estruendo desde afuera pero Sturzenegger insistía en su política monetaria dura y en decir que hacen falta estos recortes respondiendo a lo que vos planteabas antes es decir la situación económica es tan apremiante bueno la dureza de la política monetaria de Sturzenegger está intacta y lo que hay son internas cada vez más fuertes entre el ala Dujovne Caputo contra el ala Sturzenegger y allí bueno Dujovne incluso también tuvo rencillas con jefatura de gabinete porque le retocaron no esta reforma sino la reforma impositiva hay varios de los cambios estos de último momento que dicen que los introdujeron en diputados pero en realidad salieron de jefatura de gabinete bueno muy bien enseguida nos vamos a meter con la actualidad vamos a tener un muy buen debate un análisis en profundidad de este día de furia pero vamos a ver cómo se fue preparando un congreso absolutamente sitiado desde anoche cambiemos no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad y de claridad respecto a los valores que tenemos como gobierno como fuerza política no TE TE CORRE REALLY SOMOS DIMPTOS DEJADES MANY Y DONDE DIN 우리�o A los diputados del recinto, a los diputados, a mí no me dejaron. Listo. Toman asiento, hay coro, bien. La sesión tiene coro. Tienen que tener cuidado los diputados, de no atropellar a las fuerzas del orden. ¿Querés saber venir a dar mi pierna? ¿Sabés por qué me hicieron esto? ¿Por qué no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres? No sigan pasando vergüenza. No lo tiene el número, no tiene su orden. Comienzan a correr sobre Mitre. Estar con un chico ahí en la esquina, que lo termina de tener una mujer. Detiene a una chica allá del otro lado. Sigue saliendo las gendarmes de todos lados. Pero ahí a Mitre, un hombre que está levantando las manos, así, de camisa y corbata, que no tiene nada que ver. Todos están deteniendo al diputado Petragán. A dos diputados están deteniendo. Ahí está el diputado Petragán, a un fotógrafo, a un chico. Le tiraron más pimienta, le tiraron más pimienta, le tiraron más pimienta al diputado nacional Petragán. Allí está la gendarmería. Se ha quedado sobre la base, ¿seguro que se resiste? Los viejos no. Y me pegaron un balazo y que casi me sacan el ojo. Decí que me atendieron. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Con los viejos, Dios. ¡Dónde está usted! ¡Ah, qué lejos! Están deteniendo gente. Hasta aquí llegó este grupo. No se necesitan tantos gendarmes. La ministra de Seguridad tiene que parar. Imágenes de la vergüenza de lo que ha significado este día para la democracia. Un gobierno que tiene que reflexionar. La propia Carrió se lo advirió esta tarde. La propia Carrió le dijo la ministra Patricia Bullrich. Tiene que parar. ¿Qué es lo que están buscando? ¿A dónde quieren llevar a la Argentina con semejante nivel de militarización que han puesto hoy en las calles? ¿Vieron lo que parecía un estado de sitio? ¿Qué quieren demostrar? ¿A quién le quieren demostrar con ese poderío de las fuerzas de seguridad que han sitiado hoy el Congreso de la Nación? Pero además, fíjese la actitud que han tenido de virulencia contra diputados nacionales. Lo tuvieron con mucha gente. Pero mire lo que le hicieron a Mayra Mendoza con gas pimienta en la cara. Mire lo que le pasó a Mayra Mendoza. Los trabajadores de prensa es una locura esto. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué pasó? Ahí está. La rinconan a una diputada nacional contra una farola y en la cara le tiran gas pimienta. Pocas veces he visto esto. Gas pimienta contra una diputada nacional. Porque a Mansalva no solamente tiraban balazos de goma, sino que a Mansalva usaron el gas pimienta. Mire lo que es eso. A propósito, en la cara se lo hicieron. Y vamos a ver cómo sigue la secuencia. Auxiliada después, mire cómo le quedó la cara a la diputada Mayra Mendoza. Le tiran leche, gato, para poder sacarle el efecto del gas. Auxiliada en un muy buen gesto por Miriam Bregman. Miriam Bregman auxiliaba, socorría allí de urgencia a la diputada nacional Mayra Mendoza. A quien un policía en la cara a centímetros. Mire esa imagen. Mire esa imagen. Lo mismo hicieron después contra el diputado Matías Rodríguez. Lo tumbaron al suelo. Ahí podemos ver la imagen. Ahí está. El diputado Matías Rodríguez. Lo tiraron al suelo, herido, tuvo que ser atendido de urgencia. Y ahora, a última hora de la tarde, contra el diputado Pietra Gala, también gas pimienta, mientras trataba de defender a una joven que llevaba a la policía detenida. Dos veces le tiraron gas pimienta, gato, dos veces en la cara. A falta de una o dos. Ahora viene la primera. Es una persona en situación de calle lo que está gritando el diputado. Están gritando que es una persona en situación de calle, al último detenido. ¡Cógenos a los diputados! Miren los gendarmes cómo le pegan a un diputado de la Nación. Miren la ferocidad de esa gendarmería que está desatada. Miren la ferocidad de esa gendarmería desatada. Tirando gas pimienta a un diputado de la Nación. Pegándole a un diputado de la Nación. Una vergüenza lo que ha ocurrido hoy. Estas son las fuerzas de seguridad desatadas en una represión contra quien sea. El pueblo o diputados de la Nación. También los periodistas la ligaron, ¿eh? Miren cómo quedó el periodista de Página 12, fotógrafo Pablo Piovano. Miren. Diez impactos, gato. Sí. Diez impactos de bala de goma, también efectuados desde centímetros. Así, a tres metros, dijo. Son los que recibió este colega, mientras que, por supuesto, trabajaba allí, ¿no? Ya repudiaba. Porque además, en algún momento, la policía, no contenta con reprimir manifestantes, se daba vuelta y disparaba también para el sector donde estaban trabajando los periodistas. Hirieron a un periodista de América, hirieron al fotógrafo de Página 12. Un camarógrafo de C5N. Porque la policía tiraba a mansalva hoy. Alguien tendrá que hacerse responsable de esta situación de violencia inusitada que se vivió, que se organizó desde anoche por parte del Gobierno Nacional. Dentro del Congreso también hubo violencia contra los periodistas. Gato, un guardia de seguridad del Congreso, agredió con un cabezazo a nuestro colega Nicolás Fiorentino del portal Letra P. Dentro del Congreso. Vamos a ver qué decía nuestro colega de Página 12. ¿Qué es el que está ahí sobre Rivadavia y Montevideo? Hay vínculos donde un policía me vio con mi cámara en mano y me disparó a medio metro. Tengo bien ese impacto de bala de goma, pero bueno, con bala de goma, estamos evidenciando un tiempo de mucha violencia y una represión policial que va en aumento y es muy preocupante. Creo que no es un hecho de un lado de un policía que está loco y que dispara a un fotógrafo, a alguien que trabaja en la prensa, sino que aparentemente es un modus operando que están implementando. Y escuche lo que decía la diputada Elisa Carrió en el interior. ¿Cómo habrá sido la violencia? Para que Carrió diga lo siguiente. También no se necesitan tantos gendarmes. Yo he transitado por este país en el 2001, chicos. No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar. ¿Fue desmedida del operativo? No, sí podés ponerse un uniforme, tampoco necesitas tanto uniforme. ¿A qué te refieres con que tiene que parar la ministra? Y no hacer tanta ostentación de la fuerza, bueno, es bueno. La propia Carrió diciendo, la ministra de Seguridad tiene que parar. La propia Carrió, ninguna diputada de la oposición. La propia Carrió diciéndole, la ministra de Seguridad tiene que parar. Están envalentonados en el uso de las fuerzas de seguridad contra la gente y hoy contra los diputados nacionales. Vamos a ver cómo se vivía y cómo se desataba la sesión con un duro discurso, primero justamente de Carrió, que culpaba a los diputados por enfrentar a la fuerza de seguridad. Fíjese. Tiene que tener cuidado a los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden, porque yo estaba mirando desde el balcón. Carrió advirtiéndole a los diputados que ayer fueron agredidos, Victoria Donda le respondía de la siguiente forma. Y si tengo los bastones, es porque ayer en el operativo, perverso que llevaron adelante, presidente, que llevaron adelante, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Bueno, esto era aproximadamente dos y media de la tarde. Estaba venciendo el plazo reglamentario de media hora que tienen por el reglamento de la Cámara cuando se convoca una sesión especial. No había logrado todavía el quórum Cambiemos para comenzar a sesionar. Y fíjese la secuencia que se produce y cómo, de un momento a otro, Monzó anuncia que hay quórum. Secretariamente ateniéndose al reglamento, levante la sesión. La diputada Mayra Mendoza y el diputado Darío Martínez están siendo atendidos en la enfermería porque fueron reprimidos. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! ¡Si Carlos quiere defender la sesión! ¡Diputada! ¡Que se levante la sesión! Si podemos ver de nuevo, marcado por el círculo rojo Se levantaba rápidamente Cuando hablaba Agustín Rossi Ahí se levanta, ahí está El diputado Masó se levanta Había hablado antes Estaba como recibiendo instrucciones Y va en la búsqueda de dos personas Que ingresan al recinto Que eran Jorge Enrique y Patricia Holzman Que son diputados pero que aún no han jurado Y que los sentaron para que completen el quórum Esto es justamente lo que denunciaba Ahí ingresan Es increíble Ahí ingresan y los sientan Con ese que se sienta decía Hay quórum, el gordo aquel Bueno, la verdad que Sí, un mamarracho todo Un mamarracho Lo que pasa es que aducían los lugares de seguridad del Congreso y del recinto Que como hay 128 diputados nuevos Que algunos no les conocían La cara salvo a las cabezas de lista Pero la verdad que bochornoso Bueno, y ahí también advirtió Graciela Camaño Que hay que decirla, diputada Graciela Camaño Se ha convertida en la legisladora más antigua Conoce el reglamento al dedillo Conoce absolutamente todo el manejo De la Cámara de Diputados Y se paró y dijo lo siguiente Son las 14 Diputada Camaño Hable tranquilo Si hay quórum Después la espero para Bien, bien Pero quiero que no esté especulando Si se levanta o se sienta Diga lo que tiene que decir No le voy a dar el número, Presidente Porque no tengo la decisión política De que este proyecto salga Entonces voy a tener que estar mirando Lo que le quiero decir, Presidente Es que hace 59 minutos Tenía que empezar esta sesión Que evidentemente No tiene el número Y no lo busque en el reglamento No lo tiene, Presidente Porque mayoritariamente Los representantes del pueblo Que seríamos nosotros Más allá de los apretes Que se han hecho durante todos estos días A intendentes, gobernadores Dirigentes sindicales Amenazas Y lo que hemos visto Que ocurrió en la calle Esta tarde Más allá de eso No tenemos la disposición Mayoritariamente en esta casa De que este proyecto salga Y porque mayoritariamente Creemos que perjudica A los jubilados A las mujeres Que cobran La asignación universal Por hijo A los veteranos De Malvinas Presidente No sigan pasando Vergüenza No lo tiene el número No tiene quórum En el reglamento No va a encontrar nada Y me parece Que lo que deberíamos hacer Si los que no estamos Dispuestos A dar el número Es salir Bueno Así entonces Les advertía A la diputada Camaño Que no tenían el quórum Y que no sigan Para cometer un papelón ¿No? Y después venían Las denuncias De los diputados truchos En un momento dado Mintieron el quórum Mintieron el quórum Ese quórum No fue real Si hubieran tenido quórum Estaríamos sesionando ahora Creo que lo que tiene que hacer Cambiemos ahora Además es mostrar la lista Esa supuesta Con la cual Consiguieron quórum Porque podemos estar nuevamente Ante la presencia De un diputrucho O dos Entonces queremos Que muestren Nombre por nombre Lo que sostuvieron Ahí adentro La sesión La tuvieron que levantar Porque el quórum Hablando mal y pronto Era trucho Había dos diputados De capital federal Que no habían Jurado Y se sentaron En las bancas El momento Del 130 Fue un momento Fulminante Nadie sabe Cómo se consiguió Cuando el presidente Dice Deja abierta Deja abierta La sesión La verdad Que había 128 La decisión De levantar la sesión Fue lo único Racional Que hizo Cambiemos En este proceso Fue el manotazo Ahogado Para hacer Quedar bien A una mujer Que avaló En principio Una sesión Que no tenía quórum Y donde aparentemente Juraron diputados Que no son diputados Están sentados Diputados Que no son diputados Porque no juraron En verdad Cada vez que pedían Que se siente Siempre se trabajaban En 125 La única vez Que tuvieron Los 129 En realidad Es cuando se presentaron Estos diputados Y no sabemos Si puede haber Alguna persona ajena Al recinto Algo para sacar En positivo De hoy Esta jornada Bochornosa Que se ha vivido En la República Argentina La oposición Hoy trabajó unida Y que la oposición Con la incorporación De diputados Que conocen Como Agustín Rossi Graciela Camaño Que viene desde hace Mucho tiempo Leopoldo Moró Advirtieron Estas maniobras Y la oposición Unida Fue la que desbarató Una sesión Que sabe Quien la levantó Elisa Carrió Mire como la levantó Elisa Carrió A la sesión ¿Me pueden escuchar Un segundo? Voy a hablar En minoría Esperá Voy a levantar La sesión Voy a hablar En nombre Del interbloque De Cambiemos Nosotros Ganamos En las urnas Tranquilidad Que ya terminamos La sesión Lo peor Que puede hacer Una cámara De diputados Es sesionar En este ambiente De violencia Que no Que no Ha sido Generado Por el interbloque De Cambiemos La violencia Se opone A la constitución Y a la paz Y como nosotros Rechazamos La violencia Yo le pido Al señor Señor presidente Que levante Esta sesión Escandalosa Nosotros No vamos A contestar A su violencia Con nuestra Violencia Vamos a ganar La votación Será esta semana O la otra La vamos a ganar Va a haber Compensación A los jubilados Por esa parte Sí Por eso Estoy sentada Acá Así que No asusten Más a la gente Señores diputados Queda levantada La sesión Bueno Después de todo El escándalo La propia Carrió Prácticamente Sin consultar Levanta la sesión Y acatan Tenían razón Los diputados De la oposición No tenían El quórum Porque si no No hubieran Permitido Que Carrió Y el propio Monzó Que tiene que haber Tomado De que era todo Un escándalo Haya admitido Levantar la sesión No tenían El quórum Fijado Por el reglamento No tenían Los diputados Para sesionar Exactamente Cada una de las palabras Que dice Carrió No son casuales Cuando ella dice Hablar en minoría En términos parlamentarios Eso quiere decir Que no hay quórum O sea Carrió Dio en el clavo Fue muy precisa Voy a hablar En minoría No hay quórum Eso es claramente Lo que quiso decir Ahora fíjense Porque es notable También Como Carrió Les ha marcado La cancha Hoy Y le puso Los límites Al gobierno Vamos a repasar En tres acciones Que hizo Hoy a la tarde Y en una cuarta Que lo comentábamos Recién Con un Tuit Que paró Un DNU Que estaba preparando El gobierno Levantó la sesión Aseguró Esto no está Todavía terminado Por el gobierno Pero ella Lo está peleando Internamente Y aseguró Compensación A los jubilados Y además Como lo veíamos Anteriormente Criticó Duramente A la ministra Patricia Bullrich Y dijo Debe parar la mano Con las fuerzas De seguridad La compensación No figura Tampoco En el proyecto No por eso Porque hay una pelea Interna Desde ayer Dentro del gobierno Donde el sector De Carrió Está tratando De meter una compensación Por eso Ella los apura Ahí en plena sesión Y apura al gobierno Por el empalme Es la compensación No por lo que pierde La fórmula Sino por el empalme Y por los tres meses Que se come El cambio De una fórmula A la otra Bueno Enseguida vamos a volver Pero vamos a reflexionar Un poco Está Alberto Fernández Ex jefe de gabinete Está Carlos Tomada Ex ministro Está Julián Domínguez Presidente Durante muchos años De la Cámara de Diputados Vamos a hablar Del bochorno Que fue hoy Y está también Eduardo López Sindicalista Que fue uno De los sindicalistas Que convocó A la marcha De hoy Que se ha vivido Hoy Un día Muy bochornoso ¿No? Penoso Todo penoso Penoso también Lo de Carrió O sea El Peno le dice a Burrich Que no mande gendarmes Que mande gente de civil Ese es el consejo Que le da Es formidable Claro Sí, sí, sí Es formidable Es formidable Y Carrió se quiere Desentender De lo que ha ocurrido Hasta acá Y claro No, bueno Pero la verdad es que Yo creo que Está marcando ya Un principio de separación Claro, claro Pero ella Ella avaló esta ley Y ella avaló Que se trate Como se estaba tratando hoy Y a mí me parece Que el gobierno Lo que tiene que reflexionar Es que no puede seguir así O sea, la Argentina Tiene problemas económicos Sin ninguna duda Tiene un problema fiscal Que el gobierno Ha profundizado Y lo único Que está haciendo ahora El gobierno Es estar resolviendo Que la plata Que le mandó O le quiere mandar a Vidal El año que viene La tienen que poner Los jubilados Que es una suma Exactamente igual A la que le sacan A los jubilados A lo largo de 65 mil Millones de pesos Lo que le quiere mandar A Vidal Para que crezca En imagen En la provincia de Buenos Aires Es lo que ponen Los jubilados El único La única mejora Que ha tenido En el déficit Del gobierno Es lo que Consiguió A través De la eliminación De los subsidios Que esa plata La pusieron A los consumidores Es decir que hasta acá El gobierno Le saca plata A los consumidores Y a los jubilados Pero la minería Que le sacó Todas las retenciones Hasta el día de hoy No ha mejorado Desde En los 24 meses De gobierno de Macri No ha mejorado Un solo mes La producción No ha generado Una sola fuente De ingreso nueva De empleo De empleo nueva El campo Está como está Tampoco lo vemos Rejuvencer Y tomando gente Todo lo de Y la producción petrolera Que tuvo beneficios Impositivos La producción petrolera Que tuvo Cae Y aumenta La importación De petróleo Bueno La verdad Es que a esta altura Lo que Macri Tiene que plantearse Es que su política Económica Ha fracasado Y que si sigue Por este camino Lo único que va a generar Es un gran conflicto social Que es lo que se vio Hoy en las calles Que es lo que se vio En las calles Y si la solución Es poner gendarmes A tirar gas Y tirar gas pimienta En la cara De los que padecen La verdad es que Vamos por el peor De los caminos Todo lo que además Le escuché decir hoy Al jefe de gabinete Me pareció impúdico Impúdico Que el jefe de gabinete Diga que hoy no sesionó El congreso Porque había violencia Mentira No sesionó el congreso Porque no tuvieron quórum No tuvieron quórum Y saben por qué No tuvieron quórum Porque los diputados Y ahí está Julián Que lo puede decir mejor Yo no representan provincias Representan al pueblo Y esos diputados No pueden volver A sus provincias Y explicarles Que han votado Semejante cosa No pueden hacerlo Los senadores Tendrán que cumplir Creo que no Pero ellos sienten Que tienen que cumplir Con sus gobernadores Que lo hagan Pero ellos representan Los diputados A la cima Hubo una presión Muy fuerte De Mazot Sobre el bloque De los diputados De Argentina Federal Porque claro La presión Ha crecido tanto La reforma laboral Tiene un rechazo Amplísimo a la sociedad Que los diputados No quieren dar la cara Por esta reforma Más con lo que pasó hoy Julián Domínguez Como ex diputado Durante varios años ¿Cómo vivió Lo que aconteció Hoy en la Cámara de Diputados? Yo me preguntaba ¿Por qué esta celeridad? Siempre La experiencia me indica Que uno tiene un contexto Y estaba repasando Y mientras venía Para el canal Terminé de encontrar La clave Hace tres días Se firmó un DNU Ampliando en 84 mil Millones de pesos Que coincide Con la plata Que le sacan A los jubilados Este año La partida De intereses de deuda Y el día martes Vencen 550 mil millones De intereses Del olevac Con una amenaza Del mercado De que no hay renovación Si no hay ley Por eso Esta estupidez Que le da la espalda A todo el pueblo argentino De amenazar Con un DNU Sacar esta ley Este es el contexto Si no se entiende Todo este estropicio Institucional Que le causan Al pueblo argentino Porque la pretensión De cesionar En estas condiciones Es un escándalo Institucional Que viola De las bases De las bases De las bases De la represión Agrediendo A los propios Legisladores No hay antecedentes Yo no recuerdo Eso iba a preguntarle No recuerdo Antecedentes Que era una breve equivocación No, vienen Vienen por el fondo De sustentabilidad Y yo tengo Obligación De decir algo El fondo De sustentabilidad Tiene 60 mil Millones de dólares El sistema Previsional Argentino Es absolutamente Sustentable Es mentira Lo que están diciendo Pero hoy volvió a decir En eso que recién decía Alberto El jefe de gabinete Que había que cambiar La fórmula Porque era Inbancable El último informe De la jefatura De gabinete De ministros Habla de 60 mil Millones de dólares De fondos de sustentabilidad De garantía De hecho, se ha de paso Hace seis meses Que no publican El informe del ANSES Que es trimestral Ya deben dos Es decir Estamos ante una situación Donde Lo que han hecho Irresponsablemente Es entregar Del destino de la Argentina A una tasa de interés Donde es imposible producir No es casualidad Que habrá indiscriminadamente La importación Producir a una tasa De rentabilidad Del 18 Y tener que pagar 30 de interés Imposible esta Argentina Carlos, ¿tenían que cambiar La fórmula De movilidad jubilatoria? No ¿Tenían, como dice Marcos Peña? No, y lo saben Y saben que en realidad La están modificando Porque tienen que dar cuenta De un déficit fiscal Que generaron ellos No, porque acá El movimiento Ha sido ese Yo estoy convencido Que este paquete De leyes Es el comienzo De una regresiva Distribución del ingreso Con base legal La distribución regresiva Ya empezó Pero con base legal Es a partir de esta reforma Porque fíjense Es muy sencillo Le sacan las retenciones A los productores agrarios A los grandes exportadores Le sacan las retenciones Eso le produce Y agrava Un déficit fiscal Y ahora utilizan Los fondos De la seguridad social La de los jubilados Para cubrir ese déficit Eso es El ejemplo más claro De lo que significa Esta reforma Y por eso No la pueden entregar Por eso esta desesperación Por eso le están mintiendo A la gente Por eso le mienten A los trabajadores Y a los jubilados Yo quiero decir Después seguiremos hablando Que yo comparto La preocupación Que hay hoy En el sentido De que da la impresión De que se está corriendo La frontera De la convivencia democrática Sí Esa es una preocupación Creo que todos compartimos Usted estuvo hoy ¿No? En la plaza Sí, sí, sí Y lo corrió también Con los gases Y la... Sí, sí Cayó en la zona Donde yo estaba Los gases Y hubo que salir Este... Corriendo Voy a decir Claramente eso Pero también También quiero señalar Otro hecho Del día de hoy Y que me parece Que es muy importante Y es la resistencia Del pueblo La resistencia En la calle Yo creo Que junto Al bochorno Democrático Al agravio Democrático A la violencia Democrática Que el gobierno De Cambiemos Instaló Adentro de la Cámara de Diputados Y afuera Debemos recordar Que hoy Hubo una inmensa Movilización Del pueblo De movimientos Sindicales De sindicatos De movimientos Sociales De gente Independiente Que era por la calle Y me agarraba Por la calle Y me decían Por favor No dejen Que esta reforma Pase Mucha gente Suelta Que se movilizó Para que no ocurriera Que esta ley Pasara Bueno El gobierno Y los medios Oficialistas Estaban al revés Victimizándose Diciendo que esto Era un acto Violento Coordinado Por el kirchnerismo Por el peronismo Por la izquierda Y que Era su responsabilidad Estar frenando Un acto democrático Como una discusión En el Congreso Si este gobierno Va a considerar Una movilización Masiva Y pacífica Como fue esta movilización Un hecho violento Vamos por peor camino Del que señalaba Alberto Lo consideró Un hecho violento Lo consideró Un hecho violento 7 horas 7 horas de represión Bueno Por eso digo Estamos por el peor De los caminos Por eso digo Cuidado Que acá No, no Pero aparte El antecedente Que ayer hubo Fue impresionante La movilización de ayer De las organizaciones sociales En paz Y cuando llegaron al Congreso Ahí empezó la represión La represión Se estaba preparando Desde ayer Empezaron a militarizar El Congreso anoche Yo creo que No sé No había necesidad De gendarmería Prefectura La federal Le faltó sacar El ejército A la calle Le faltó sacar El ejército A la calle Todos los que estamos acá Creo que hemos vivido Situaciones como esta Ayer hubo un colectivo Del ejército Entre los efectivos De gendarmería Bueno, eso es grave Si eso ocurrió Si eso ocurrió Estaba el personal De la policía aeronáutica ¿Qué tiene que hacer? Bueno, estaba el personal De la policía aeronáutica ¿Qué tiene que hacer La policía aeronáutica? Reprimiendo La policía aeronáutica Reprimiendo Es una locura Además el proceder El proceder de la fuerza de seguridad Fue curioso Digamos Porque el primero Evitaban que la gente llegara a la plaza Tirando gases La gente venía marchando Sí, sí, sí Y la frenaban A una cuadra y media Tirando gases Y una vez que se levantó la sesión Y la gente empezó a retirarse Salieron de cacería Bueno, porque justamente Fueron cinco horas de cacería En motos Se buscó Tirando a mansalva Al que se les cruzaba Bueno, porque el objetivo fue Obviamente Que es evitar La concentración Que iba a ser multitudinaria En la plaza del Congreso Y por eso comenzó La represión La represión Tenía como objetivo Parar La movilización Eduardo ¿Qué van a hacer Los gremios? Porque la CGT Acaba de anunciar Que si hay DNU Hay paro Si hay DNU Hay paro Y no solo hay paro Lo digo como CTA Como Cetera Sino que vamos a impulsar En unidad Un plan de lucha Ya no solo En defensa de las jubilaciones La asignación universal Sino de las instituciones Ojalá el gobierno Reflexione Lo que estoy diciendo No es una advertencia Es firmeza Es firmeza Contra el autoritarismo Y el incumplimiento De la constitución Insisto Si hay decreto Hay paro Y aparte Plan de lucha Con todas las organizaciones Sociales Políticas Y gremiales En defensa De la constitución nacional Y del parlamento Ahora La verdad que ¿Por qué se cree ¿Por qué cree Alberto Que se llega a esta situación? Porque acá Es la situación Realmente De una crisis política Del gobierno Porque el gobierno Se fue encerrando Con su política económica En este caos Esta es la verdad Si en Argentina Siempre repito lo mismo Llevamos De 24 meses De gobierno 22 meses consecutivos De caída del consumo La recuperación De los últimos dos meses Es ínfima En un país Donde el 70% De lo que se produce Se consume internamente Lo único que no está haciendo Uno es paralizando La economía Y en verdad Esa parálisis De la economía Es lo que profundiza El déficit fiscal Porque ahí Dejan de cobrar Impuestos al consumo Y dejan de cobrar ganancias Cuando se produce menos Menores son las ganancias Y ahí ya hay Dos terceras partes De los ingresos afectados Entonces cuando encuentran Esta realidad Empiezan a desesperar A ver cómo lo resuelven Y lo resuelvan Tirando manotazos El primer manotazo Fue Terminemos con los subsidios En dos años ¿Y quién paga eso? Los consumidores ¿Y de dónde salieron Los 70 mil millones de pesos Que significaron El fin de los subsidios? Del bolsillo de los consumidores Simplemente De ahí salieron Ahora Lo que cuenta Berco Sobre el DNU Firmado por todos los ministros Y Esto es una crisis política No solo económica Pero es que ese sería Un disparate mayúsculo Porque ese DNU Dura 10 minutos En la justicia Claro Porque es absolutamente inviable Además lo paró Podemos mostrar El tuit de Carrió Nico Justamente porque El cuarto hecho político Del día Sí exactamente El cuarto hecho político Que le para Carrió Cuando empezó a trascender En los medios Carrió se apuró Y sacó este tuit Carrió y la coalición cívica Juraron respetar La constitución nacional Y no la van a violar Y no la van a violar Bajo ningún concepto Un DNU Violaría gravemente La constitución nacional Yo lo que quiero decir Sí Es que a mí me suena Muy cínico lo de Carrió Claro Quiero decirlo francamente Claro Porque ella ha promovido Toda esta ley La ha promovido Pero ella se pone Como la garante De respetar la institucionalidad Pero es que no No respeta ninguna Institucionalidad Porque la verdad Es que están rompiendo Derechos adquiridos De jubilados No es verdad Que Lo que dijo Mazot Que no había derechos Adquiridos de los jubilados No, bueno, claro Pero es que yo no sé Donde estudiarán derechos Yo no tengo ni idea Pero la verdad Es que es asombroso Y ahora Carrió Que ve que la cosa Se complica Se saca el problema Y salta de vereda Y dice no Yo me pongo en el lugar De los que quieren Defender a los jubilados Eso es falso Eso es falso Es un acto de oportunismo Por el cual Trata de ponerse En el lugar Políticamente correcto Cuando las papas queman Pero ella generó todo esto Ella estaba avalando Esa sesión Con su presencia Ella dijo que Le habían explicado Que entonces era razonable Lo que el gobierno Estaba proponiendo Ella Ella Entonces a mí Estos actos de cinismo La verdad Me ponen muy mal Porque es un acto De oportunismo político Que solamente habla Primero De la De la El nivel de improvisación Que tiene Carrió Que opina de todo Habla de todo Y estudia nada El nivel de improvisación Que tiene Carrió Y es un acto De absoluto oportunismo Que yo Y vuelvo a repetir Por favor Patricia Bullrich La solución No es que mande Gente de civil A reprimir Esa no es la solución No le hagas caso A Carrió No tiene la menor idea De lo que está diciendo Ahora Carlos Lo que decía Mazot ayer En la comisión Que no había derecho adquirido De los jubilados Que podían hacer Lo que querían Eso es una torpeza Como dice Alberto Digo No sé dónde estudió derecho Pero también Quiero seguir la línea De Alberto En términos De la hipocresía Con la que se está manejando Este tema Ya desde los números Y los datos Están hablando De que Le han dicho Así le han explicado A Carrió Intentaron Explicarlo En la comisión De que va a haber Una mejora Del 4,5% Una compensación Que sería Esta compensación Primero y fundamental Ese 4,5% No compensa Lo que se va a perder En el cambio de sistema El cambio de sistema Va a dar una pérdida Entre 10 y 12% Parece que Patricia Bullrich Y Sturzenegger Y todos ellos Quedaron fijados En este tema De hacerle perder El 13% A los jubilados Y ahora recaen En el nuevo En el nuevo vicio Pero además Digo Este Todas las cuentas Que están haciendo Son todas falsas Lo que están diciendo Con respecto A lo que va a pasar Con las futuras jubilaciones Es mentira Fíjate lo que están haciendo Dicen Que van a generar Una compensación Del 4,5% Que va a permitir Que esa brecha No pierdan Tanto los jubilados Para que eso pase Con la fórmula Que ellos quieren poner Para que eso pase Tienen que dar Un aumento De salarios Del 24% Y la inflación Tiene que quedarse En el 17% Claro Esa inflación No va a quedar En el 17% No han pegado Una vez Que es lo que va a pasar Con la inflación Y encima Están diciendo Que los salarios Tienen que firmarse A la baja Con respecto a la inflación Han dado esa directiva Ya llegando Ayer dijo Dujovne 16% Hoy le preguntamos Por esto a Sturzenegger Y dijo A nosotros nos gustaría Un poquito más abajo Si dan Lo digo clarito Si ellos sacan Obligan A las paritarias Si estén en el 15% 16% Para que haya Una mejora En las jubilaciones Tiene que haber Un aumento Del 6% Más Del 24% No da Ningún lado Permítame Introducir otro factor De por qué El apuro Del gobierno Si esto no se aprueba Durante diciembre Y se aprueba En enero O en febrero Va a estar Ya totalmente Devengado El semestre Por el cual Debería regir El ajuste De marzo Según la vieja Movilidad actual Entonces Ahora Hay una ventana Para que digan Bueno Transcurrieron 5 meses y medio De los 6 meses Que pasaron Del periodo Que debiera Actualizarse En marzo En cambio Si la prueba En enero Ya algún juez Podrá decir Ya legislaron Completamente retroactivo Y esto es ilegal Ahora Julián Me interesa Volver a un poco Lo que usted marcaba ¿No? Por qué esta urgencia Que un poco va Con lo que dice Verco ahora Pero esta necesidad Usted lo ligaba También a las levacas A los vencimientos Del martes ¿Qué relación Hay ahí? Todo Porque coinciden Por casualidad Coinciden las cifras La ampliación De intereses de deuda Hace 3 días De un DNU Fue de 84 mil Millones de pesos El monto Que le sacan A los jubilados Coincide con esa cifra Y el martes Hay un vencimiento Donde el mercado Le está pidiendo Certeza De que Pueden hacerse cargo Por 550 mil Millones de pesos ¿Está en apuro Económico el gobierno? ¿Cómo? ¿Está en apuro Económico el gobierno? Por supuesto Este modelo Es absolutamente Ahora es curioso Disculpame Yo te digo una cosa Habló con un productor agropecuario De los grandes Yo fui ministro de agricultura Me decía Tenemos una rentabilidad Del 18 Y estamos pagando Una tasa de interés Del 30 Trabajando Nos estamos fundiendo Esto es importante Tenerlo presente Y además Este gobierno Dos cosas Para incorporar la reflexión Una sola medida Que promueva La industria Del desarrollo Del empleo Argentina Una sola medida Yo esperaba Y mucho Pero encima Los pobres abuelos Le aumentaron La luz Le aumentaron El gas Y la inflación Que tienen los abuelos Es diferente Es diferente la inflación Que tienen las familias medias Porque el costo De los medicamentos En los dos últimos años Aumentó cerca Del 300% Volvimos a los viejos tiempos Donde los abuelos Podían vivir Si los hijos Lo ayudaban Y esta es la Argentina Que están proyectando Ahora A mi me parece Que hoy también Sale Una cuestión positiva Así como vimos Unidad de acción De la oposición Algunos que el año pasado Habían estado muy light En la oposición Y que el gobierno Les está demostrando Que va por todo Me parece que también Se demostró hoy Unidad En el accionar gremial Que parte La CGT Terminó de comprender Que también vienen Por derechos adquiridos Laborales Me parece que terminó Hoy de comprender Eso la CGT La unidad es el camino Y la lucha Hoy yo marché Al lado De los compañeros municipales De la ciudad de Buenos Aires Del sindicato de Genta Termine La unidad Es el camino Y quiero destacar Algo más Me emocionó Yo fui con mis hijas A la marcha Pero me emocionó La cantidad de laburantes Que fueron a defender A sus padres Quienes heredan De los padres Como los que estamos acá Los laburantes Coherencia y dignidad Más que empresas Se movilizan Por los padres Cuando le quieren sacar Los 4.888 pesos Porque la riqueza Porque la riqueza Que tenemos Quienes nos movilizamos El gobierno No quiere que salga Los cientos de miles Que nos movilizamos Pero la riqueza Que tenemos No es que heredamos Grandes empresas Sino coherencia Y dignidad Y vamos a salir A la calle En defensa De nuestros padres Siempre Y eso es lo que El gobierno No quiere Que se visibilice Y es lo que yo Vi en las calles Defender a nuestros padres Porque los vimos Trabajar Esforzarse Y merecen Esa jubilación Cuyo aumento El gobierno Le quiere sacar Alberto Hoy se habló Estamos hablando De economía 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 Pero también Hay algo que Hay que reflexionar Que es sobre La violencia urbana Lo que está pasando Con la fuerza de seguridad Lo que está pasando Con la ministra de seguridad Y lo que pasa Con las fuerzas de seguridad Bueno Es que yo creo Que lo que han hecho Lo que ha pasado Yo lo que no entiendo Es como no reflexionan Porque después De lo que pasó Con Maldonado O Maldonado Se murió ahogado Pero no es que se tiró A nadar O algo estaba pescando Debe estar desesperado Debe haber Con lo de Rafael Nahuel Un asesinato Por la espada Dos muertos Pero después de todo esto Es que eso es consecuencia Es que después de todo esto Insisten con esto Y la verdad es que esto Es el peor de los caminos Porque si hoy Alguien terminaba muerto Esto era una tragedia nacional Esto era una tragedia nacional Pero no terminó muerto Y esto pasa Y esto pasa Porque han envalentonado A la fuerza Y le han dicho Ustedes vayan Miren esa imagen No, la imagen esa De los gendarmes Tirando a mansalva Es tremenda Es una cosa dantesca Sí Dantesca Tirando por arriba De las De las balas de goma Es una cosa dantesca Es un error Garrafal Seguir con esta política Y van Y si siguen así Finalmente van a tirar De la soga Van a tener un muerto Y después La ira social No la van a poder parar Porque ahí vamos a reaccionar todos Los que hoy decimos Paren Este no es el método Insisto El método Mientras el método Es mandar los decididos No solamente es una decisión De Patricia Burris Está claro que Mauricio Macri Tiene esta idea Arraigada De represión El problema que tenemos nosotros Ayer se lo decía una amiga El problema que nosotros tenemos Es que ¿Se acuerdan cuando Quiero una decida Que no había dejado Sus convicciones En la puerta De la casa de gobierno? El problema que tenemos Es que Macri tampoco Tampoco Se las trajo adentro Y él hace lo que él cree O sea, él definitivamente Cuando uno mira Lo que ha pasado En Tierra del Fuego Uno entiende Son todas ventajas Para los empresarios Y los que trabajan Esperen hasta el 2020 Para poder aumento Es lo que él cree Él cree realmente Que esta copa se va a llenar Y los que están abajo Van a tomar alguna gota Y él lo que no sabe Es que los empresarios Cuando llenan esta copa Buscan una copa más grande Para seguir llenando Pero él también decía Que no quería aparecerse a Venezuela Y esto es lo más parecido A Venezuela que se puede imaginar Es lo que conducen Es lo que conducen Por eso, la imagen al menos Esto es volver al mundo Así estamos volviendo al mundo Exactamente Con el aliciente Perdón De que los empresarios De Tierra del Fuego Son su hermano de la vida Nicolás Caputo Absolutamente Y su madre Absolutamente Vamos a castigar La importación de celulares Los que traigan celulares Del exterior Para que no la reunemos En el negocio Caputo Por eso cuando yo veo El cinismo que tienen Y plantean Yo les lo cruceaba El otro día a Mazot Decir Vayamos a Marcos Paz A buscar la plata Mazot Vos no Mazot Mazot Toda tu familia Estuvo con los peores Genocidas Involucradas Mazot Vos callate la boca Vos sos ese Vos sos el único Que no puede decir eso Mazot La verdad es que Debería darte vergüenza Es el apellido Que cargas Mazot Entonces Cuando uno ve Estas cosas Cuando uno ve Cómo se trata La corrupción De uno Y la corrupción Del otro Cómo se persigue Uno y se persigue Al otro La verdad es que La calidad institucional Este año Macri la ha destruido La ha destruido La destruyó Con la seguridad Y la destruyó Con la justicia Cada mañana Con esos fallos ridículos Son los que está sacando La justicia federal En materia De asociación Invisita En materia De encarcelamiento En materia De traición A la patria En materia De encubrimiento Si esto No se le pone Un límite A Macri Vamos a estar En el peor De los caminos Y esto también Es una prueba De falta de calidad Institucional Porque pensar Que se puede Meter la mano En el bolsillo De los jubilados Que tienen derechos Adquiridos Para proponerles Un nuevo régimen Por el que solo pierden Por favor Macri Por favor Yo pido Que todos Tomemos noción De lo que está pasando Están tirando De la cuerda Exageradamente Lo que hoy hizo Peña Diciendo que hoy No se pudo sesionar Por la violencia No se pudo Hablando de Diputados piqueteros Lo que dijo Peña Sobre el tema De la violencia Fue también Una falta de respeto Absolutamente Porque Digamos Que violencia Como El notero Este De Pamela David Era uno De los violentos Porque Que yo sepa Las víctimas El fotógrafo De Página 12 Era uno De los violentos ¿Quién produjo Esos hechos? No Fue peor Dijo que Los periodistas Habían sido agredidos Por los manifestantes Bueno Bueno Entonces es lo que dice Alberto Y niega la realidad Y niega la realidad Carrió diciendo Carrió diciendo Que hay que parar A los parlamentarios Que atropellan A la fuerza de seguridad Es una cosa insólita Eso No, dijo No hay que atropellar A la fuerza de seguridad A los sumos A los sumos del otro lado Y a piedras A los sumos Pero eso fue Por favor Por eso A los sumos A los sumos El 99% Pero nos vamos a tener Que acostumbrar Mientras sigan Las medidas antipopulares Y en contra de la gente A un ejército De ocupación Que reprima a la gente Estamos hablando De los abuelos No nos olvidemos Hoy la expresión Fue absolutamente inorgánica Hoy la gente En forma inorgánica Salió a la calle Pero no pueden decir Que salió el kinderismo Hoy estaba De mendiguren Que no tiene nada Que ver con el kinderismo Estaban legisladores Provinciales Yo creo que hoy Me parece Julián También le quería Pedir la reflexión Me parece que hoy También la oposición Se dio cuenta Donde está el peligro Institucional Que si no se une Envalentonado Como está el gobierno Nos pasa por arriba A todos Este es un gran desafío De poner el interés De la Argentina Y de nuestro pueblo Por sobre cualquier Mezquita política Porque aparte quisieron Hacer hasta una sesión Trucha en la Cámara De Diputados Perdóname Y hay un dato Que no es menor Y el obispado De Córdoba Pidió a sus legisladores Que no votaran Esto va en contra Del pensamiento social No quiero hacer papismo De gusto Pero esta medida Lastima a la gente Esto va en contra De la doctrina social De la iglesia De un papa argentino Que está hablando Con una claridad meridiana Está diciendo Basta de tomar medidas Que lastiman A nuestro pueblo ¿Y qué dijo el otro día Respecto a los jubilados? El papa Francisco ¿Qué dijo? Dijo Gobiernos que atentan Contra los jubilados No están pensando Contra sus mayores Renuncian a su futuro Exactamente Ahí está Precisamente La patria es lo que heredamos De nuestros padres Pero es importante Eso que usted señalaba También Este sector de la iglesia Acercano a Francisco Que hoy hizo un documento Y que instaba A los diputados nacionales A votar En contra De la reforma En contra De la rebaja De los jubilados Una cosita que me parece Que vos la señalaste Y creo que Todos la han señalado Y me parece necesario Rescatarla Es esta idea A mí me causó Un gran gusto Ver No solamente Que separara La El debate este Sino esta unidad De la oposición Ver A Felipe Solá Con Agustín Creo que Agustín Ha sido fantástico Pero Victoria Donda Esta idea De que todos juntos Podemos parar A un gobierno Que parece Estar Enojado Y furioso Con los derechos De los argentinos Y yo quiero Desenar otra cosa Que los gobernadores Peronistas No se hagan los distraídos Porque todo esto Se inicia Por lo que han firmado Los gobernadores Peronistas ¿O no? Absolutamente ¿Eh? Absolutamente Pero déjame decir Una cosa La otra cosa Que hay que recordarle a Peña Que hoy habló De la violencia De la oposición Que cuando la oposición Se une Defiende derechos De la gente Ahora cuando ellos Hicieron el grupo A Hacieron la democracia No, Peña Hacemos una pausa Pausa y volvemos A seguir Continuamos esta noche En el minuto uno Analizando Este día De bochorno Institucional Que se ha vivido En la República Argentina Como yo digo Todas las noches Hay que clarificar La información Porque mientras En otros canales Hoy te decían Mire los diputados Violentos de la oposición Acá te mostramos Cómo trompeaba Para mi sorpresa Debo admitirlo Nunca imaginé A Emilio Monzó A las trompadas Desde la presidencia De la Cámara de Diputados O cuando el jefe De gabinete Ha dicho Que provocaban La violencia Hemos visto Cómo las fuerzas De seguridad Tiraban a mansalva A nadie Y otra cosa Que me quiero preguntar Hay dos hombres De la capital federal Aquí Si hay institucionalidad La gendarmería nacional Que fuerza de la ciudad De Buenos Aires No han pasado Por arriba De la autonomía Porteña Metiendo gendarmería En la ciudad De Buenos Aires No han vulnerado La autonomía En la ciudad De Buenos Aires Pero aclaremos Que lo que se ha hecho Es el uso regular De las fuerzas De gendarmería Digamos No Nosotros utilizamos Recuerden Cuando fue el escudo sur Que se utilizó La fuerza de la gendarmería Pero ahora Se le ha encargado Era de prevención Eso Era de prevención Se la está encargando Se la ha puesto al frente Como la fuerza de seguridad Preferida Para ir al choque Pero han arrasado Contra la autonomía Porteña Puedo agregar algo A lo que decís No, acá lo que está claro Es que el gobierno Ha decidido Que su guardia pretoriana Sea la gendarmería La gendarmería sirve Para ir al sur Sirve para la ciudad De Buenos Aires Y sirve para hacer Una pericia ridícula Dos años más tarde Sobre la muerte de Nisman Que monta una escenografía Y alguien se anima a afirmar Cómo ocurrió En ese baño Lo que ocurrió Claro Para todo eso Sirve la gendarmería Es una guardia pretoriana Que está al servicio del gobierno Para cualquier cosa Para algunas cosas es nueva Pero para reprimir Perdón La usaba el kirchnerismo también En la Panamericana Cuando Pero nunca en el ámbito De la ciudad de Buenos Aires El carancho El carancho era general Siempre para variar Lo que hay que entender Lo que hay que entender No, pero lo que quiero decir Es que la gendarmería Debería estar en la frontera ¿O no? Sí señor Es así Pero hace mucho tiempo Ni en Panamericana Ni en la ciudad La verdad De Plaza de Mayo Estela Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Gustavo? Bien Bueno Ustedes acaban de sacar Un duro documento Y bueno Saber también Y saber tu reflexión De esta jornada De violencia Nueve horas de represión Que se ha vivido En la ciudad de Buenos Aires Y sí Terriblemente Indignada Realmente Asombrada Porque yo creo Que hemos vivido Momentos tremendos En el país Pero esta En una democracia Ya de largo Alcance Desde el 83 Que estamos Disfrutando Del poder Votar Tener Este ejemplo De indignación Y de indignidad Que tienen Para querer imponer Sus designios Sobre todo Perjudicando A los más necesitados Yo creo Que nos saca de quicio Y lógicamente La organización Del pueblo Está en evidencia Todos los sectores Políticos Gremiales Estamos Y los organismos De derechos humanos Estamos De acuerdo En que esto No puede pasar Sin pena ni gloria Acá hay que Exigir Ciertas Rectificaciones En el gabinete Y luego Retroceder En todo este intento De despojar A los que menos Tenemos Les digo Tenemos Porque soy jubilada También Y soy mayor También De los bienes Que hemos tenido Que no son Fantásticos Sino que son Por lo menos Moderados Entonces Entonces sí Vamos a hacer Una defensa De todos aquellos Que recibieron Golpes Balas Y gas pimienta En forma Falaz En contra De una Unos uniformados Que tendrían Que estar Defendiéndonos Del enemigo externo Cuidando las fronteras Y reparando Y cuidando A los ciudadanos No agraviándolos Así que Creo que A lo mejor Todavía estamos Organizando esto Aparte de esta Comunicación De repudio Haremos una Conferencia De prensa Si nos da el tiempo Para más Precisiones Y sobre todo Ver cómo Seguimos Porque esto No queda acá Cómo seguimos Para moderar La acción De un gobierno Que más Que gobierna Gobernar Es un empresariado Que está beneficiando A los que más tienen Eso Yo lo aprendo De todos ustedes He estado escuchando Y mirando el programa Gustavo Y aprendo Muchísimo De los políticos Y de los integrantes De los paneles Que van Diciendo Estas Verdades Tan terribles Pero bueno No hay que bajar Los brazos Juntarnos Esa es La condición Natural De un pueblo Que está Sí, sí Además Estela Frente A la militarización Pocas veces Se ha visto En los últimos años El grado De militarización Que hubo hoy Con un congreso Sitiado Es peligroso Institucionalmente Lo que ha ocurrido hoy Claro Y además Están violando Todas las leyes Y la constitución El parlamento Es un espacio abierto No puede cerrarlo Nadie Nadie es dueño De ese lugar Ahí se Se proclaman Las leyes Los elegidos Por el pueblo Están Trabajando Para hacer Las cosas Que estamos Necesitando De manera Que Sitiarlo Es tremendo Y además 6 mil Creo que ese es el número Que escuché Que hubo 6 mil Uniformados Pero están Todas las fuerzas Y iban Iban sumando Iban sumando Iban sumando Yo no sé Pero que Que confusión Que deformación De la democracia Esto por supuesto Deja de ser democracia Para ser un gobierno Que se votó Y que bueno Que eso no nos conforma Un abrazo grande Estela Como siempre Para ustedes También Y a todos los panelistas De este momento Que los quiero mucho Hasta pronto Chao Gracias Estela Bueno Acá nos Acaba de llegar Nuestros colegas Con Desde la plaza Si desde la plaza Que nos han traído Con los recuerdos Si Las balas Que han quedado Impresionantes Fijate si tiene vencimiento Gato Porque había unas cajas Había unas cajas Que circulaban En redes sociales Que decía vencida En 2013 Esto que es Antitumulto Dicen Esto es Lo percudido Lo ya percutido De una de gas Ah No tiene Ah esto es lo de gas Estos son perdigones de goma Estos son perdigones de goma Y estas son de gas De Ah perfecto Cuando tiran las ganadas Si yo Conocés Me he fumado gas De varios gobiernos Ahora Dejame decir una cosa Gato Que no quiero dejarlo pasar Digo Porque toda Toda esta situación Que ocurrió hoy Dejó 27 detenidos 8 diputados heridos Y 33 lesionados Con lesiones graves Por consecuencia del gas pimienta Digo Esto es la consecuencia De una De una represión Feroz como la que se está Y también Se desató Hay un Un cruce muy fuerte El jefe de gobierno De la ciudad Rodríguez Larreta Y la ministra de seguridad Patricia Bullrich Porque el jefe de gobierno Le recriminó Todo lo que sucedió Hoy en la ciudad Porque dice Que no estaba avisado De esta militarización Y de este grado De agresividad Con el cual Que utilizó Las fuerzas federales Le quiero preguntar Volviendo Porque hay que saber Si realmente hoy Hubo diputados Truchos sentados O no Esto se puede saber Julián Tiene que ser publicado El diario de sesión El diario de sesión Tiene la obligación De publicarlo a la cámara A través de la Secretaría Se sabe además Porque se cambió Después de la famosa Sion del diputado Trucho Por la privatización Del gas Se cambió la forma Y ahora se sabe Quienes están sentados En cada banco A mi lo que me llamó La atención Es que la propia Diputada Carrió Reconociera Que estaban sesionando En minoría Por lo tanto Ese solo hecho Explica que no tenían El quórum Así que Pero fue un desastre Forzar esta votación Si no hay condicionantes Del sistema financiero No hay ninguna explicación Para asistir A este bochorno Institucional Hay que mirar El contexto Totalmente Obvio Eduardo Si la sesión Pasa para la semana Próxima ¿Van a volver a movilizar Los gregos y todo? Siempre Siempre en contra De este robo A los jubilados A la AUH Y a los trabajadores Que cobran El salario familiar Y el ejemplo Es Estela Carlotto Evitamos el atropello Del dos por uno Con la unidad Y la movilización Y por supuesto La solidaridad De los trabajadores Para con los organismos De derechos humanos Que están en estos momentos Buscando justicia Y que se investiguen Estos terribles hechos Que no hay que naturalizar Vamos a seguir movilizados Porque quiero decir algo Que es una verdad Que hay que volverla a repetir El derecho a reclamar Están parado en la constitución Están buscando Me parece Pero me deja decir algo Independientemente De lo que hagamos Las políticos Nuestros abuelos Están mal Nuestros abuelos Hoy no llegan A fin de mes Nuestros abuelos Están pidiendo En nuestro pueblo Del interior Vienen a tocar Nos timbre a nosotros Porque no pueden Comprar los medicamentos Independientemente Del contexto político Los abuelos Lo están pasando Muy mal Ahora A mi lo que me cuesta Carlos Recién lo decías Que digan Van a estar mejor Cuando todos los cálculos Ayer hasta el diario Clarín Les publicó Lo que Duhovne No supo responderle O no quiso Les está diciendo De cuánto deberían Ganar en marzo Y van a empezar Perdiendo Como a la guerra Te voy a repetir Este paquete De la reforma No tiene otro sentido Y otro destino Que ese Digamos La reforma laboral Va en la dirección De Digamos De flexibilizar Que significa De regular Y que de regular Significa desproteger Que ya la han tenido Que abandonar Pero digo Como paquete Porque es cierto Que ellos querían Hacer pasar la previsional La previsional Le den la vuelta Por donde quieran Le agreguen el bono Lo que quieren Es hacerse De la plata De los jubilados De la seguridad social Para utilizarla Para el déficit Le den la vuelta Que le den Y la reforma tributaria Van a la dirección Otra vez De proteger O de defender A los sectores Más favorecidos De la sociedad Entonces Lo que ocurre Así como Uno celebra Esta oportunidad En la unidad En la acción Que se ha generado En el día de hoy Que yo quiero También digo A no confundirse ¿No? Está claro Que no se pueden Buscar acuerdos Con este oficialismo Ni se puede buscar Acuerdos Con estas políticas No tenemos nada Para acordar Con estas políticas Ahora Políticamente No ha llegado El momento De barajar Y dar de nuevo Por parte de la oposición Y ver que hay un gobierno Que está dispuesto a todo Absolutamente El gobierno Lo que tiene que entender Es que Bueno Macri no ha cumplido Nada de lo que ha dicho Pero si cumplieron Que sea una parte Él le dijo Que las cosas Que estaban bien hechas No las iba a tocar Y la verdad Que en el año 2003 Y el año 2015 El ingreso real De los jubilados Aumentó un 19% Y esto Es terminar con eso Digo cuando Si el Estado Dice que ahorra 65 mil millones 70 mil millones En verdad Eso lo ahorra Porque no se lo pagan A los jubilados Eso es dinero Que sale del bolsillo De los jubilados Y eso La gente lo tiene que entender Porque es así de simple Es así de simple Entonces Tengo la impresión Que Los que además Nos sentimos peronistas Hoy hubo diputados Por ejemplo Un diputado tucumano Orellana Que no bajó Y a dar cuoron Y yo esas cosas Las elogio Porque La verdad Los que nos sentimos peronistas Lo que tenemos que entender Que nunca podemos votar En contra de los que menos tienen Y esto es votar En contra de los jubilados Bueno Por eso decía Que los gobernadores peronistas Deben asumir también La responsabilidad Absolutamente Absolutamente Porque Y además Porque me parece Que los gobernadores Han hecho un muy mal negocio Yo Acá pasa algo insólito Han avalado Que la provincia de Buenos Aires Que no inició Ningún juicio aún Cobre Lo que Lo que le podría Eventualmente Tocar en un juicio A ganar Ahora San Luis Ganó un juicio Y no se lo pagaron nunca Yo no lo entiendo eso No lo entiendo Y no entiendo tampoco Por qué las provincias Aceptan Que se le paguen 64 mil millones De pesos De la provincia de Buenos Aires Y las provincias Reciban ese año Alrededor de 15 mil Creo que es ¿Cómo es posible Que acepten eso? Que una provincia Reciba 64 mil Y en todo el país 15 mil Reparten 15 mil Entre todo el resto del país ¿Cómo es posible Nos volvemos a encontrar En este punto de encuentro Con la realidad Es minuto uno Aquí En la pantalla De C5N ¡Gracias! 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 ¡Gracias!